Muy buenas mis amigos del nuevo canal, del nuevo canal Salmo 119.1 Antes de nada Dios te bendiga y te guarde mucho y que le dame muchas bendiciones en tu vida. Si hoy esta viendo este video, no es casualidad en Dios no hay casualidad, en Dios no hay coincidencia, en Dios hay propósito, el propósito de Dios hoy es que tu veas este video, esperamos que te edifique y se que la palabra de Dios como lo dice no es de todas las vacías. Quiero compartirte el Salmo 119 y leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dichosos los de conductas perfectas, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Voy a ser breve, no sé de tu tiempo que te pones, pero la palabra no lo dice bien. Dichosos los de conducta perfecta, ya son muy pocas las personas de conducta perfecta. Solamente hay pocos de conducta perfecta. ¿Cuál es la conducta perfecta? Venir a los pies de Cristo Jesús, que fue el que dio su vida por nosotros, para nosotros seamos salvos. A través de Él, porque el Padre nos dio su misericordia y su amor con nosotros, siendo Él emulado por nuestro pecado y Él nos recalga. Para nosotros reivir en Él, a través de Él tenemos el perdón. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, ya tú estás cumpliendo la palabra. Dichosos los de conducta perfecta, porque Cristo Jesús te perfecciona. Continuamos leyendo el don. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, ven de corazón, porque Él te ama de corazón y te recibe de corazón. Sé sincero con Dios. Es importante todo, ven con humillación, ven con amor. En Dios no hay problema, en Jesús no hay problema, en el Ciego todo nuestro problema. Lo que pasa es que Él tiene un propósito contigo. Y cuando Él tiene un propósito contigo, tiene que purificarte, tiene que refinarte. La victoria no se sostiene fácil. Hay que luchar por ella, hay que pelear por ella. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo revertirán. Los violentos de oración, de ayuno, hay que ser violentos para ayunar y orar. Hay que ser violentos para perdonar. Porque a veces algo que tiene el ser humano, que es el orgullo, no nos gusta perdonar, pero hay que aprender a perdonar. Porque de todo nuestro mal que nosotros cometemos, Jehová nos perdona. Nos perdona siempre y mil veces que nosotros creemos contra Él, Él nos perdona. Siempre le fallamos y siempre nos perdona. Tenemos que perdonar. Porque tenemos que tratar de buscar la santidad y ser santos como Jesús lo fue. Espero que te haya gustado el video y seguiré subiendo videos como este. Pero recuérdate, este video te voy a estar viendo por coincidencia, es por un propósito. Espero que te haya gustado. Comparte y deja tu comentario. Hasta luego. Le hablo Juan Carlos.